Seguimos en desayunos informales y, bueno, ustedes ya lo saben, el país atraviesa el peor momento de la pandemia. Montevideo está en zona roja, también Rivera está en zona roja, muchos departamentos están en zona naranja también. El presidente dijo ayer que quizás los uruguayos le estábamos ganando a los números en relación a cierta baja en el número de casos en los últimos días. Algunos científicos se han permitido dudar de eso, en el sentido de que creen que hay un subregistro de casos. Hay muchas preguntas para hacerle al infectólogo Henry Albornoz que está del otro lado de la línea. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos para todos. Gracias, Albornoz. ¿Cómo está habiendo la evolución de la pandemia, los últimos datos de los últimos días? Bien. Bueno, creo que en estos últimos dos o tres días hemos tenido una estabilización relativa del número de casos, o sea, no seguimos creciendo con la dinámica de crecimiento que veníamos teniendo, o sea, con esa velocidad de crecimiento, sino que empezamos como a estabilizarnos ahí en el entorno entre los 500 y 600 casos por día en promedio. Y eso puede tener más de una explicación. Una es que sea una estabilización real y que estemos empezando a ver el efecto de algunas de las medidas que se fueron implementando en el último mes, yo diría desde principios de diciembre, que se ampliaron ahí en torno entre el 15 y el 18. Esa es una posibilidad y ojalá fuera esa, sería la que desearíamos todos, porque esa es la que posibilitaría la expectativa de que en las próximas semanas eventualmente empezaran a bajar el número. La otra posibilidad es que esto no sea un efecto real y que estemos viendo un efecto de disminución en la posibilidad de hacer un número de test muy alto y que nos estén quedando personas que necesitarían hacerse el test y que no se están pudiendo hacer. Eso se vería favorecido por el efecto, bueno, de 25 de diciembre feriado, fin de semana posterior. En las semanas anteriores veníamos viendo un efecto fin de semana, en la cual en general el día lunes posterior al fin de semana teníamos un número relativamente más bajo de test que los otros días y una positividad que si bien se mantenía en valores más altos que lo que veníamos teniendo antes, el número absoluto de positivos era más bajo. Creo que esas son las dos posibilidades. Es verdad que el sistema de realización de pruebas, de test y de hisopado, ha estado estresado en las últimas semanas, eso es obvio por la gran demanda que se ha generado, pero bueno, probablemente la verdad vaya un poco por el medio, como siempre o como la mayor parte de las veces, quizás sea un poco efecto de cada una de esas cosas. Exactamente. Y no hay manera hoy de laudarlo, digamos, se queda en aproximación. Sí, yo creo que sí, porque, digamos, los números más duros, que serían los números de las personas que están requiriendo ingresar a los centros hospitalarios y que están requiriendo ingresar a las unidades de cuidado intensivo o el número de fallecimientos, las cifras de este momento, o sea, la incidencia que estamos viendo en este momento, se va a reflejar en esos números más duros en las próximas dos o tres semanas. Entonces, quizás recién ahí podamos ver con un poco más de claridad si esto que estamos viendo hoy es un efecto real o era un efecto, digamos, ficticio generado por una menor capacidad de responder en cuanto al número de test. Albert, nos estamos ante dos hitos por delante. Uno es el efecto que puedan tener las fiestas y el otro es la temporada de verano, que pueden tener efectos diferentes o por lo menos van a generar dinámicas distintas en los contagios cada una de ellas. Está claro que las fiestas es un riesgo, pero está la pregunta de cuál podría llegar a ser el efecto de la temporada de verano, porque obviamente hay riesgos, porque va a haber más circulación de gente, pero por otro lado había quienes entendían que podía generar también, en la medida que la gente respetara los cuidados que hay que tener y va a estar más al aire libre, etc., que podía generar eso, una disminución de la cantidad de contagios. ¿Usted qué explicativas tiene con respecto a ese segundo momento, a la temporada de verano? Bien, quizás primero podría hacer un comentario sobre las fiestas. Creo que sí, que el efecto de las fiestas es esperable, que pueda generar un aumento de casos. Y es bueno recordar que hoy es 31 y mañana es primero del año entrante, y que las recomendaciones que se hicieron para 24 y 25 se mantienen hoy. Es muy claro que hay que mantener las reuniones familiares los más, digamos, con el menor número de personas posibles, mantener el concepto de burbuja familiar en estas fiestas ahora de fin de año y año nuevo, como se planteó para las fiestas de Navidad. Creo que eso lo vamos a ver probablemente en el efecto de esto, quizás lo vamos a ver a partir del 10 de enero en delante, en lo que tiene que ver con efectos sobre la transmisión y el número de casos, y más adelante sobre los otros indicadores más duros, como decía hoy inicialmente. Creo que lo de la temporada, la temporada tiene, por un lado, una disminución de la actividad laboral, mucha gente de licencia, con lo cual, digamos, la probabilidad de transmisión en lo que tiene que ver con los lugares de trabajo, y eso va a disminuir, sobre todo en lo que tiene que ver con actividades en oficinas, y ese tipo de actividades, pero lleva, traslada un poco, digamos, el riesgo, sobre todo lo traslada a la costa, y ahí hay que, y seguramente ya lo hemos visto, que los departamentos de la costa están tomando medidas, planteando iniciativas a los efectos de lograr que no haya transmisión en forma masiva, y también en poder dar respuesta sanitaria, si ocurriera eventualmente un traslado muy importante del fenómeno pandémico hacia esos departamentos. Yo creo que las actividades del verano en sí, lo que tiene que ver con la playa, y otras actividades al aire libre, donde uno puede estar en espacios abiertos, y donde no necesariamente hay necesidad de estar cerca, no implican un riesgo importante, si bien hay que tomar medidas, y obviamente, las medidas para la playa están planteadas, y son de público conocimiento. Lo que sí es un riesgo más importante en las actividades de verano, son lo que tienen que ver con las actividades sociales de las fiestas, particularmente las fiestas nocturnas, y en situaciones de alta carga emocional, digamos, donde sabemos que en esas circunstancias, las posibilidades de, o las chances de que se, los protocolos no se cumplan, son mucho mayores. Entonces, creo que ese es el desafío para el verano, y es un desafío que en realidad lo vamos a ver plasmado en los números, probablemente de la segunda quincena de enero para adelante, hasta probablemente la primera quincena de febrero, tomando en cuenta que enero es como el mes de mayor actividad, y de más intensidad, digamos, en lo que tiene que ver con el verano. Albornoz, ¿cómo viene monitoreando lo que está sucediendo con la vacunación a nivel internacional? ¿Qué información tienen desde el GACH para seguir avanzando en este tema? Y que, capaz que saben un poco más que en el resto de nosotros, sobre cómo vienen avanzando también las negociaciones a la interna del Poder Ejecutivo. Bien. Primera cosa, quería hacer una aclaración porque me ha pasado varias veces. Yo no soy integrante del GACH. Digo porque varias veces, en distintos medios, se me ha planteado con preguntas vinculadas a lo que ha hecho el GACH, y yo no lo integro. Yo integro el Ministerio de Salud Pública, soy asesor en DIGESA, y integro el Comité de Gestión de la Crisis del Ministerio de Salud Pública. Bien. Creo que es un hito histórico, que a un año de que se comunicó la emergencia de una enfermedad nueva, hoy estamos a 31 de diciembre del 2020, y los centros de control de enfermedades de China comunicaron esto el 31 de diciembre del 2019, es muy importante destacar que a un año de ese evento, de que se comunica por primera vez ese evento, ya hay un conjunto de países que han podido empezar a vacunar con una vacuna para la cual la eficacia, digamos, de hecho hay varias vacunas disponibles, ya por lo menos varias que han sido evaluadas por las agencias internacionales de medicamentos, y que le han dado el visto bueno para su utilización en la población, y bueno, y hay varios países que pudieron empezar a vacunar. Creo que eso como especie humana, tenemos que estar muy orgullosos de que en un tiempo récord, es cierto que el desarrollo tecnológico y científico hoy es mucho mayor que en años anteriores, pero de cualquier manera era un desafío muy importante, y la verdad había poca gente que podría ser tan, digamos, tener tan buena expectativa de que a menos de un año de un evento como este, o de la emergencia de un evento como este, ya estuviera disponible una vacuna para aplicar en la población, y se estuviera en una fase de elaboración masiva de vacunas como se está. Y bueno, en ese sentido obviamente hay países que avanzan más rápido, primero porque son los países en los cuales se elaboran estas vacunas, porque tienen la disponibilidad de recursos económicos para hacerlo, y científicos para elaborarlos y entrar en producción, y esos países en cierta medida son los que van en la primera línea, y son los que más han avanzado. Pero yo creo que igual, de cualquier manera, es muy buena la expectativa de que ya se esté vacunando en algunos países de la región, y seguramente en pocas semanas Uruguay también va, es probable que empiece a tener disponible la vacuna, y en eso se está en gestiones desde el gobierno, y bueno, creo que tenemos que tener expectativas de que vamos a tener información a corto plazo de eso. Albornoz, volviendo al Uruguay, al turismo, hay una concentración de infecciones en Montevideo, y muchos montevideanos, son el grueso, tenemos en el área metropolitana casi la mitad de la población del país, van a salir de vacaciones hacia distintos lugares del interior, la mayoría cercanos a la costa, ¿eso puede tener un efecto benéfico a la dinámica de la pandemia en la capital, pero puede perjudicar a los departamentos donde ocurra mayor cantidad de turistas? Bueno, yo creo que la expectativa es que en Montevideo, obviamente, va a desconcentrar a parte de la población, va a disminuir la movilidad, todos sabemos que enero en Montevideo es un mes donde hay menos movimiento, los que habitualmente nos quedamos en enero en Montevideo sabemos que es un mes donde uno consigue lugar para estacionar fácilmente, a los lugares que vas te atienden rápidamente, o sea que Montevideo en ese sentido va a tener una disminución del movimiento y de la actividad, y probablemente eso beneficie también en la disminución de la incidencia de casos nuevos. El traslado del fenómeno hacia la región de la costa, particularmente Maldonado y Orocha, es una cosa que yo creo que sí, que puede pasar, lo que pasa es que me parece que gran parte de ese movimiento hacia esa zona, también tiene como dos componentes, tiene un componente de familia que se va a tomar su etapa de descanso y de veraneo tranquilo, ir a la playa y mantenerse en una situación de reunión familiar, trasladando un poco su burbuja, digamos así, hacia esa zona, y creo que eso probablemente no traslada ningún problema importante ni un aumento de casos. Sin embargo, el otro componente del verano es lo que hablábamos hoy al principio, las de las fiestas, las de las reuniones sociales, quizás un poco, yo diría, masivas en algún sentido, que obviamente no se van a hacer con la intensidad que se hacen en los veranos habituales, pero bueno, eso es lo que implica cierto grado, digamos, de riesgo de traslado del fenómeno a esa zona. Por otra parte, como otro componente de eso, la mayor proporción de las personas que participan en ese tipo de eventos, son personas jóvenes, donde es probable que para la mayoría de ellos, particularmente, la enfermedad COVID-19 o la infección por el virus SARS-CoV-2, curse con formas relativamente leves. Entonces, si bien puede haber un fenómeno de transmisión, quizás por ese fenómeno, en ese grupo de personas, no tengamos un evento de sobrecarga en el sistema de salud. Entonces, creo que del equilibrio de esas cosas, es que probablemente se vaya a desarrollar la estación del verano, sobre todo enero y febrero, en las costas del Uruguay. Alborno, me llamó la atención la forma en que se refirió las expectativas que tenía respecto a la posible llegada de la vacuna al Uruguay. Usted dijo que en pocas semanas entendía que se iba a poder estar vacunando aquí en Uruguay, que le parecía muy probable. ¿Entendís bien? Bueno, creo que se están haciendo las negociaciones. Hay otros países de la región que ya ha llegado. Uruguay tiene un histórico, es una referencia en la región, en cuanto a su programa de vacunación. Eso ha sido reconocido. Uruguay tiene uno de los programas más solventes de vacunación en la región desde hace muchísimos años. y de hecho ha controlado un conjunto de enfermedades prevenibles por vacunas de forma muy efectiva y, por lo tanto, tiene una logística, una experiencia, que en el momento que estén disponibles las vacunas, seguramente el proceso de vacunación se va a poder desarrollar en forma exitosa. Claro, bueno, pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo Uruguay puede hacerse de las vacunas? Digo, porque decir en pocas semanas es un cambio cualitativo a lo que se viene manejando hasta ahora, que se ha hablado de finales del primer trimestre o el mes de abril. Uruguay está integrado al fondo COVAX, pero eso supondría que las vacunas estén llegando por esa fecha que mencionaba y justamente otros países ya comenzaron a vacunar. ¿Usted entiende que Uruguay rápidamente va a anunciar un acuerdo para comienzo de la vacunación previo a lo que estaba establecido por el fondo COVAX? Bueno, no, la verdad es que no lo sé, pero creo que la expectativa es que eso pueda ser así en la medida que hay otros países de la región a los cuales ya accedieron a distintas formas de vacunas y pienso que es probable que esa expectativa que teníamos inicialmente del segundo trimestre, del inicio del segundo trimestre del año, creo que hoy la vemos como algo mucho más cercano. Creo que es probable que sea antes de esa fecha pero obviamente estamos en una situación en la cual todos los países están tratando de hacerse de la vacuna o de alguna de las vacunas disponibles y bueno, Uruguay está en negociaciones para eso. Creo que hay que tener expectativa y esperar porque la verdad no tengo más información que esa pero entiendo que se están haciendo todas las gestiones para eso. ¿Está siguiendo el tema de las vacunas? Algunas son muy polémicas, por ejemplo la vacuna rusa, la Sputnik V, ¿está siguiendo los detalles de cada una de ellas? La verdad es que yo no soy un especialista en vacunas, estoy siguiendo la información que está siendo disponible y la que se ha publicado en las revistas científicas. Desde ese punto de vista, bueno, sabemos que las agencias han autorizado en este momento varias vacunas, ya los países centrales empezaron a vacunar con algunas de ellas y bueno, tenemos la situación de tanto de la vacuna rusa, la Sputnik V, como de algunas vacunas producidas en China, las cuales también están empezando a poner disponibles sus datos, por lo cual es probable que parte de esta polémica que tenemos hoy se vaya dilucidando también en los próximos días. Estas cosas son muy dinámicas, hay que tener en cuenta lo que les decía, a menos de un año ya tenemos una serie de vacunas de distinta, inclusive distinta tecnología, distinta forma de acción, algunas absolutamente innovadoras que están disponibles y que se empezaron a utilizar y otras que son el formato más tradicional, digamos. Y bueno, todas tienen cosas buenas y todas tienen otros desafíos o elementos que la hacen más difícil de aplicación o ya sea por la cadena de frío que requieren o por otros elementos. Creo que todavía tenemos algunas semanas para poder dilucidar eso y bueno, los países que ya empezaron a vacunar son los que probablemente en las próximas semanas nos puedan aportar más información también de cómo les fue con estas vacunas que están aplicando, qué grado de seguridad tienen, que en principio parece alto, parecen muy buenas vacunas en ese sentido, pero también sabemos que hay algunos efectos que solo se empiezan a ver cuando la aplicación es masiva en los estudios de fase 4 y se registran, se continúan registrando los eventuales efectos. Entonces creo que en la medida que otros países ya empezaron vamos a tener más información de la seguridad que como repito, en principio parece muy buena. Infectólogo General Bornoz, muchas gracias por esta entrevista, buen año para usted. Bueno, muchísimas gracias, un buen año para todos. Sin duda los primeros meses van a ser años, van a ser meses difíciles en lo que tiene que ver con lo sanitario y después todavía tenemos todas las consecuencias que no son puramente sanitarias de la pandemia, todo el efecto socioeconómico que creo que lo vamos a ir viviendo también a lo largo del próximo año. Pero como siempre, creo que el mundo va a seguir andando, Uruguay va a seguir su camino y bueno, esperemos un buen año para todos. Muchas gracias igualmente. Y cambiamos el tema nosotros.